Hay tantos sitios por conocer, tantos misterios que investigar, tantos problemas por resolver, tantos intentos que imaginar, tantas canciones por componer, hay tantas cosas por escoger, todo lo que quiera sin más. Vamos, échale ritmo, échale ingenio, échale risas, échale Nesquik. Vamos, échale arte, échale coco, échale magia, échale Nesquik. Hay tantos mundos por recorrer, tantos rincones por explorar, tantos acuerdos por aprender, tantos amigas por conocer, tantos amigos por conocer, tantos premios que detener, todo lo que quiera sin más. Vamos, échale ritmo, échale ingenio, échale risas, échale Nesquik. Vamos, échale arte, échale coco, échale magia, échale Nesquik. Échale, échale Nesquik, échale Ritmo. Vamos, échale ritmo, échale ingenio, échale risas, échale Nesquik. Vamos, échale arte, échale coco, échale magia, échale Nesquik. ¡Gracias!